¡Suscríbete al canal! Messi, se la lleva Messi, buscaba para Dybala, recupera a Palacio, le queda la pelota a Dybala. Palacio. Vamos jugando a la derecha, balazando la pelota a la Argentina, buscando ser más preciso en el tercio final. Molina, viene para Messi. La pelota es de Palacio. Pesela. Dybala. Tocada de primera Palacio con Dybala, Dybala con Messi. Lionel. Presiona tras pérdida inmediatamente a Pesela. 23 minutos del segundo tiempo, Argentina 3, los 3 de Messi, Estonia 0. Y Messi busca el cuarto, Messi, Dybala. Se activan los 5 rápidamente del Argentino y ya la recuperan. Esto es un equipo serio, ¿eh? Contra un rival, Argentina no tiene la culpa de la calidad. Dybala, 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 Palacios, Molina, llega primero para cruzar esa pelota Pesela, de primera Molina. La jugaba Palacios. Con la Argentina 3, los 3 de Messi, Estonia 0. Fight. Busca esa pelota. Zinia Vizky. La va dominando el número 11. Zinia Vizky falta ahora. Se la lleva a Messi, está habilitado. Sí. Messi para el cuarto, Messi enganchó. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Pero que viva el fútbol Messi, pero que viva el fútbol Argentina. Magia, magia, magia. Messi, Messi, Messi. Argentina 4. Estonia 0. Lionel Messi, quien otro, sino el mejor jugador del planeta. El autor de un verdadero golazo. No había nada. Y se quedó Estonia. Y Messi no se queda nunca. Es más. Estuvo decidido. Molina jugando con Dybala. Ahora 5 goles con la camiseta argentina, ¿no? No. No, yo seguro. Todos amamos. El primero que lo ama es él, que sale a jugar contra Estonia sin ningún tipo de obligación. Y la sonrisa, sí. Allí va Dybala, 31 y medio. Dybala, Palacios. Allí va Messi, que tiene más ganas por lo que se ve. Sí, 6 no, ¿no? Salió, ¿no? La nueva edición del libro. Ahora sí. Sí, tachada. Más tachada que nunca la sílaba In. Allí va Argentina con Messi, buscando el sexto Argentina. Palacios. Palacios. Allí va Julián. El recambio natural de Depol. Palacios. Dybala. Que antes de la lesión... Dybala. Palacios. Ahora Estonia es un desastre, todo lo que usted quiera. Pero los cinco goles de Argentina, los cinco los hace Messi, ¿eh? Allí va Messi. De los cinco goles de Messi con la camiseta argentina. Y este cinco para... Se adelanta Zenezi. Palacios. En 41 y medio. Saca Pesila. Pelota de Palacios. Habrá tiempo para un sexto gol. Veremos. Será de Messi. Veremos. Mientras tanto encara el Papu. Estamos llegando al tiempo cumplido. Últimos 60 segundos de la tarde. Ya tarde noche. Allí en España. Álvarez. Dybala. Final del partido. A ver. Señoras, señores, amigos del fútbol. Vuelve a vivir el fútbol. Vuelve a vivir el fútbol.